Usted ha hecho posible que vuelva a recuperar la fe. Porque ese es uno de los casos más difíciles que hemos tenido. Y en esta ciudad que está llena de locos. Oye, oye. ¿Se te cayó? No, no es cierto, no se te cayó. Yo lo hice para ti. ¿Cómo que no han visto nada? Yo les prometo que va a haber una conferencia de prensa para atenderlos a todos ustedes. En este momento se encuentra el cuerpo sin vida de la joven aparentemente atacada por el asesino de la cruz. La violación ocurrió después de muerte a la víctima. Seguramente para evitar que grite. ¿A la ocasión sabes que la paga del pecado es la muerte? ¿Te puedo venir a ver? ¿Para qué? Para dibujar. Dios te salve, María. Bien, eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito. Todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Susana. Toma un chocolatito. Hoy no vas a ir a la escuela. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela. Dime que te haces padre con los tan solos. Este es un secreto entre tú y yo. Y nadie más. ¡Mamá! Misoginia, sadismo, necrofilia, una joyita, el hijo puta, ¿eh? Ah, y por supuesto, el sello final. ¡Suéltame, cabrón! ¡Abre la puerta! Tengo 11 muertas. Eso es todo lo que tengo, 11 muertas. ¿Cómo entender el pecado? Si no se ha vivido en él, ¿cómo se ha vivido en él? ¿Este poseído? ¿Quién hizo esto? Eres un hijo mío. ¿Cómo que no lo hizo? Esto no va a ser ciudadana. ¿Cómo es mi idiota? ¿Cuál es el quinto mandamiento? Por cierto, no te he dicho, ¿verdad? Me llamo Víctor. El padre José me enseñó muchas cosas. Demasiadas, tal vez. ¡Porcillo! 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 ¡Gracias!